Atención, Balcón Narváez, se cierra, ¡ah! Pozzardino hizo penal, viene, ¡goo! Adelantado Borré. Yo pregunto si no fue penal de Pozzardino antes que nada, ¿eh? Le cobran a Pozzardino a Borré. O gol. ¿Quién está cobrando? Gol. Delfino lo está dando, ¿eh? Delfino está cobrando gol. Y Borré festeja. Delfino va a hablar con el línea. Muy extraño todo. Bueno, se manotean Ponce, los de Aldocibi, ahí al lado del línea. Borré salió como de al lado del palo. 29 minutos y medio, que vino con Prato, ahí está el segundo. La domina de la Cruz, Fulmine, ¡tiro! ¡Gol! ¡Gol! Ahí está Enzo Pérez al medio para Borré tocarla, ¡ahí está! ¡Biene él! ¡Gol de la Cruz! ¡Gol! Tiene un sablazo que aguanta, Borré la puntea. Está el gol de Prato, lo merece, ¡sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Tocan todos, solo Glover Trotter, ahí va el arco de mí, ¡ahí está de la Cruz! ¡Gol! 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 Cuando le toca jugar, Mercado con el centro, señores, ¡ahí está Nacho! ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Va el centro, ¡ahí! ¡No puede morar! ¡Ay, como venga! ¡Como venga! ¡Gol! Está Alessandro, ¡ahí está! ¡Gol de River! Esto es gol de Alaria, si no se hace goista, ¡sí! 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 ¡Gol! Carga Fernández, ¡sí! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Gol de River! A pesar de la derrota, bultada, por cierto, frente a River, que claramente marcó las diferencias desde el inicio del partido, primero con Ignacio Escoco, a los cuatro minutos de la primera etapa ya ganaba River por 1 a 0, a los 15 con esta contra y en un equipo que realmente sacó mucha diferencia en velocidad y así ponía el 2 a 0. Pero el 3 a 0 iba a llegar a través de nuevamente Ignacio Escoco, definida por arriba, pero lo cierto es que el partido en 22 minutos ya iba 3 a 0 y a los 31, Lucas Martínez cuarta sobre por el final de la primera etapa y tras este rebote y una muy, pero muy mala respuesta del arquero de Central Norte de Maino, sumamente definido ya en los primeros 45 minutos. En la segunda etapa, Ezequiel Palacios nuevamente a los 3 minutos de este tiempo e iba a poner el 7 a 0, Rafael Santos Borré, el colombiano ponía el resultado definitivo para esta gran victoria a River y abultada derrota de Central Norte. Pelota para Coco, se viene, ahí está, lo tiene, gool, derribar, ahí está Nacho, gool, es Coco, va Nacho, Coco, gool, se viene Fernández, ahí está señoras y señores, Nacho, que bien que metió, ahí está, sí, viene, gool, gool, va para Nacho, Nacho Fernández, gran jugada, ahí está, viene, sí, viene, gool, 40 segundos, la pilota para Martínez, para Aukey, señoras y señores, viene para Nacho, pasa Fernández, viene, gool, así va, Martínez, ahí está, Coco, Enzo Pérez, ahora Garraca, Capinola va a hacer un gol hoy, señoras y señores, Enzo Pérez, sigue Enzo Pérez, uy, la que hizo, Enzo Pérez, va, 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 viene, viene, sí, gool, 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 a River, Enzo Pérez, un partido de fase de grupo, veremos cómo se las arregla el equipo argentino, señoras y señores, allí tomando Nachi, hay tensión, ahí se viene Montiel, cobra o no cobra, busca el penal, uy, penal grande como el estadio, señoras y señores, penal para River, burdo penal, ahora cuando vio que la pelota estaba ahí, atención que ahí va de la cruz, atajó el arquero, atajó el arquero, esto es lo que tiene que hacer River, pelota para Suárez, sí, penal, penal malcó el árbitro, 33 y medio, así se adelanta, va Nacho, otra, está bloqueado el equipo, evidentemente como Fernández, para Casco, Caño, va Milton, va a picar Matías, Suárez, se viene, River, se viene, si escapa me gusta, si escapa me gusta, y está, allí está Enzo, Enzo que la pincha, qué lindo, para Carrasca, y de Rafael, le queda Montiel, ahí está Nacho, como viene, sí, gol, allí va Fernández, va con el centro, gol, gol, de River, roja, señores, viene aquí Díaz, Díaz, gol, de River, qué milonga, uy, qué pelota, está habilitado, va Suárez, va, 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 gol, de River, el séptimo, muy buen segundo tiempo de Matías Suárez, 7-0, sigue Fernández, que bien rebotó Suárez, Fernández, gol, gol, River, llegó el octavo nomás, 8 River, 0 binacional, si yo te dije hace un rato, si terminara 10 a 0, nadie hubiese dicho nada, va, 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 va.